Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a San Antonio Oeste, ya que un hombre en esa localidad Río Negrina salvó milagrosamente su vida. Había cuenta que un vehículo Volkswagen casi lo atropelló. Repito, esto ocurrió en San Antonio, en un siniestro vial, donde un hombre que caminaba por una vereda y que, según relató, se había bajado de un colectivo, sintió una aceleración poco habitual, dijo él mismo, y observó hacia atrás y vio que venía este vehículo Volkswagen Gol, donde prácticamente por centímetros no lo arrolló. Esto ocurrió en las calles San Martín y Alem, de esa ciudad, como claramente muestran las imágenes. También vale destacar que un motociclista auxilió al joven que quedó en estado de shock y no es para menos. También llegó al lugar personal de tránsito, le realizó el alcohol test a este conductor y que dio 1.58 miligramos de alcohol en sangre. Así que su vehículo fue secuestrado y seguramente pagará las consecuencias de tamaña situación, donde, repito, remarco, prácticamente de casualidad no arrolló a esta persona, que hubiese sido realmente un episodio aún más lamentable. Este muchacho fue identificado como Lionel Erracho, hablo del conductor del vehículo, de unos 25 años de edad, es comerciante y dicen que siempre vivió en ese lugar. La persona que salvó su vida, el que no fue arrollado, es Héctor García, quien es chofer de una panadería de la localidad. Así que ambos vecinos son del pueblo y lamentablemente la situación ocurrida es para preocuparse a vida cuenta y esencialmente, repito, que el conductor iba con bastante alcohol en sangre y por suerte el peatón salvó milagrosamente su vida.